Hola, hola gente, hola hermosos, hermosas, divinos, preciosas, les traigo, no sé si está la primera review, no sé, bueno no me acuerdo, no, no es la primera review, porque les traje también de algún jugador Evo, de Werner, pero digamos que es la primera review de SBC, si no estoy mal, siento que este es el primer SBC obligatorio, claramente ahí ya estoy diciendo que es bueno, pero no solo eso, sino también, pues su precio, es para este momento gente, es para este momento, pero ya explicaré por qué es obligatorio, no solo en el rendimiento, sino ya, ya explicaré más cositas, gente pásense por Instagram, acá mismo en YouTube miren los shorts, miren que les estoy subiendo una especie de serie sobre los objetivos de DC, que deben hacer ustedes, de DC, de DT, que deben hacer ustedes para tener puntos en el pase de temporada en UT, ¿listo? ya he subido dos, porque pues, y ahí son cuatro objetivos, lo que pasa es que solo es un minuto del short, así que pues toca así, y suban, y vayan a Instagram, vayan a TikTok, donde he subido mecánicas que están rotas, o skill que, la skill que está más rota ahorita y todo eso, para que pues lo ensayen, a ver qué tal les va todavía yo no he hecho video de tácticas, digamos, para mancos, para nosotros, si quieren ver estas, no recuerda quién se las copia, o sea, de toda la gente que sube cosas eh, pero esta porque quería probarla 4-4-2 eh, con balón me gusta mucho, porque siento que es más o menos lo que me gusta a mí, sí creería que Diaby puede ir un poco abierto, ¿por qué? porque Diaby es un diablo, de una vez les digo, es el diablo, es mal, pero no para patear eh, eh, digamos, no para ir hacia adentro y patear, eso sería un saca, un eh, ¿cómo se llama? no se me olvidó, sala o algo así Diaby es más, me parece que para explotar la banda entonces de pronto lo pondría un poco más abierto pero pues está bien, si ustedes quieren ver esas tácticas, pues bueno, ahí les dejo el el código si quieren probarlas hasta ahora tácticas que la gente en el canal les he traído y eso pues la verdad les ha gustado, les ha ido bien y antes de empezar el videíto porque la verdad son bastantes clips que tengo son 3 minutos de clips quiero hacerlo rápido pero este señor Danzo gente para de pronto los estándar cuando entran si no tienen un central regalado, no barato, sino regalado gente de este tipo buenísima o sea, la verdad buenísima por ejemplo, me gusta más que Varane Varane no me da mal estoy viendo allá el Barcelona Varane no me da mal, pero bien listo, esta es la segunda cuenta usé a Turan en las dos cuentas entonces, en vivo se dieron cuenta que lo usé en las dos entonces vamos a hablar de una vez de Turan recuerden por favor suscribirse es importante y también que si quieren comprar monedas la mejor página de monedas es You7buy acá le dan digamos comprar ya ahí van bajando la otra semana seguramente estarán más baratas y después de darle comprar pues bueno, ahí le sale para la compra y le dan código CONRA y tienen 6% de descuento entonces Marcos Turán 3D Skills perdón porque estoy pendiente de un domicilio un delivery dirían en otro país 3D Skills esto no me gusta ¿por qué? porque yo sí necesito normalmente 4D Skills en un jugador así en este FIFA no se aprovecha en tanto pero pues la que a mí me gusta hacer esa sí se aprovecha con 4D Skills que no es la que me gusta hacerlo más es que está rota pequeño detalle si el que haga bicicletas con este man y el bus de velocidad ese tipo es muy rápido 4D Pierna Dávil muy bien hay 1.92 grandísimo solo ese el ritmo está bien el físico está brutal y tiene algo de agresividad el balance es muy bajo pero es que es un balance de alguien de 1.92 a inicio del FIFA entonces está bien la agilidad está bien para alguien de 1.92 totalmente otra opción que falla el Barcelona reacciones muy altas con postura normalita ahí el pase está flojo y ojo gente si fallé un pase largo con él fue mucho pero con la pierna mala intenté unos 3-4 pases y varios de L1 triángulo y fueron muy buenos habilitando muy bien al compañero eso me sorprendió esa parte el tiro está bastante bien sin embargo si se le nota ese 82 de tiro largo en que el tiro largo no es tan bueno me parece que es un poquito flojo o sea no malo pero es como normal no me gusta que no tenga ningún playstyle de tiro claramente pero bueno viene el cohete ahí para la velocidad y si lo llegan a usar por banda seguramente le rinda eso si no tendría rol porque esa no es una posición para él no es que le quite química ni nada o sea no le quita stats ni nada el pillar y el aerial que bueno se le nota lo otro roles a ver si a usted les cuesta usar delanteros altos como yo yo si prefiero que él no juegue como o sea que se salga del área o se mueva que obviamente es bueno para él sino más que se quede como referente en el área o que se quede así como cazagoles y eso pienso yo pero la mejor de él es delantero avanzado como dice ahí entonces vamos con imágenes como ya les dije son bastantes imágenes que tengo de él así que ya en un momentico y les digo su rueda la cregueso tuqui ahí vamos gente pues Turán de una vez les digo es máquina es máquina del mal es buenísimo es buenísimo pero claramente si usted para su ataque necesita skills si o si pues no lo lleve a él pero van a que otra vez mete el pie bien está fastidiando todo el tiempo está molestando todo el tiempo y sobre todo con estas conexiones tan malas que estamos manejando o por lo menos con el delay que está manejando el juego porque se le da la gana si que muchos centrales controlan mal el balón y eso este tipo es un fastidio porque los va a hacer equivocarse muchas veces entonces digamos que es lo que nosotros jodemos o llamamos un poco handicaposo realmente muy bueno vean el pase y con la pierna mala hice por lo menos 3-4 pases así muy buenos pivoteando me gustó mucho ahí ven y digamos usted mete el cuerpo y difícilmente le quitan el balón en una corrió contra walker ahí ya es culpa porque me fui donde estaba el central una corrió contra walker estaban casi igual y el cohete se le notó y aparte metí el cuerpo y chao chao walker bien bien turán acá otro poquito más de turán volteándose chao nos dan espacio y tiro de calidad dentro del área la mandamos a guardar hice varios goles con él vamos a ver cuántos goles hice 4 en 3 partidos está bien con griezmann bueno griezmann es buenísimo eso es lo que quería contar que con griezmann en 4 partidos 7 goles partidos difíciles que todos los perdí no todos pero perdí varios entonces bueno ahí ven a turán algo que no tiene turán gente claramente agilidad si se mueve pronto un poco más prolijo o más ágil que delanteros que son igual de altos a él es que es inmenso pero eso no quiere decir que sea ágil si a usted le está costando mucho moverse por la conexión por lo que sea pues no es su delantero sin embargo yo le daría algo de oportunidad por lo que vale vean ese pase tan lindo es que en serio el triangulazo de él no está malo o sea no está nada mal me asocié muy bien aquí lo que les digo un balón que controla mal el lateral como para variar en este juego y turán toma lo tuyo y terminamos haciendo gol con el chicharrón Tevez entonces vean ahí otra vez vamos hacia adentro y toma eso sí me parece que fue gol de arquero así que ahí no le vamos a dar tanto mérito a Turán en el tiro en girarse y eso sí claramente aquí otra vez Turán pum al palo del arquero y ahí hice dos asistencias con él también claramente todas esas imágenes tres minuticos de imágenes pues para que ustedes vean realmente cómo se mueve el jugador y aparte en vivo gente que lo iba probando me iba diciendo les gustó me decían cada partido que pruebo él me gusta más así que bien vean acá otra vez con izquierda sí él no es zurdo no porque no 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 es zurdo pero digamos que se le nota el cuatro pierna mala bien bien acá otra vez van a verlo cómo le gana a Van Dijk ahí no no ese no es Van Dijk perdón sí sí es Van Dijk creo que sí y hace el mejor gol del año ahí está Puskas ya sabemos que está totalmente nominado al Puskas después de ese gol que hizo entonces gente de verdad que yo creo que es un jugador que hay que hacer no he visto el precio pero pues tiene que ser súper súper barato voy a mirar rápido 24 mil monedas gente 24 mil monedas yo creo que es totalmente obligatorio él porque para mí él es obligatorio y Alex García no Alex García han hablado bien de él por si quieren saber si quieren hacerlo háganle pero es por el biotipo que tiene la posición que tiene que no hemos encontrado tampoco como tantos o sea hablando la verdad no hemos encontrado tantos delanteros como baratos por lo menos que uno diga que hacen la diferencia sí chiquito que trata pero los delanteros grandes son buenos pero este reúne no solo la fuerza que tiene sino lo que les digo ser un poquito más ágil que todos ellos si quieren comparen agilidad y balance de los otros con él y ahí se van a dar cuenta o sea eso no me deja mentir entonces gente me parece que deberían darle una oportunidad lo probé con un delantero no más o sea formación de un solo delantero y lo probé con formación de dos delanteros y en las dos rindió totalmente dejen su like suscríbanse me parece obligatorio buenísimo pero hay que saberlo usar obvio porque es muy tosco sin embargo es más ágil que los otros de un 87 hacia arriba mejor dicho se les quiere bendiciones se cuiden esas nalgas dejen su comentario ahí adiós todos